bienvenidos sean gente a un nuevo vídeo en esta ocasión traigo a ustedes un texto escrito por el reverendo Joel Ethan quien pertenece a la iglesia de satán en el cual él da información de por qué no hay ninguna asociación entre la iglesia satán fundada por Anton Lavey y el templo satánico el texto dice lo siguiente se titula la hoja de datos del templo satánico el templo satánico es un grupo de sátiras activistas estilo yes men que se describe a sí mismo que utiliza imágenes y lenguaje con temas satánicos para atraer la atención de los medios y el público no son satanistas no han compartido creencias profundamente arraigadas y no están relacionadas con el satanismo una religión mundialmente reconocida fundada en 1966 por Anton Sandor Lavey algunos hechos a considerar primero en 2013 spectacle films publicó anuncios que buscaban emitir personajes para un falso documental sobre una religión falsa esta película se titularía el templo satánico el director de reparto figuraba como lucien graves las imágenes de vídeo de enero de 2013 muestran a los actores que participan en una manifestación política falsa liderada por el señor supremo del templo satánico lucien graves segundo lanzado en 2013 el sitio web del templo satánico afirmó creer y adorar a un satanás literal la presentación de la marca de satanic temple contiene documentos que también tienen estos reclamos tercero el cofundador del templo satánico malcolm jerry no es su nombre real ha declarado que el templo satánico fue concebido originalmente como una reacción violenta a las protecciones religiosas de la era del presidente estadounidense bush cuarto ahora acreditado como cofundador y portavoz lucien graves es un personaje o alias que ha sido empleado por al menos dos personas shane book b afirma que se le ofreció el papel pero primero fue interpretado por un actor contratado y luego asumido por dog mesner no es su nombre real cuando la prensa comenzó a pedir más entrevistas shane book b fue pagado por espectacle films por su trabajo con el templo satánico hay referencias repetidas a un tercer cofundador del templo satánico sin nombre una versión anterior de este punto declaró incorrectamente que shane book b había desempeñado el papel quinto una entrevista de 2013 dog mensner dice que el templo satánico es una sátira y afirma que es como un yes men más oscuro sexto en un artículo de 2014 de billag voice malcolm jerry es presentado como el cineasta zenin soling propietario de espectro con films séptimo espectro con films ha documentado la mayoría de los principales eventos públicos del templo satánico octavo diez años antes del templo satánico dog mesner produjo ilustraciones para una edición de make is right publicada por shane book b que era miembro de la iglesia de satanás en ese momento con una introducción de anton la vey fundador de la iglesia de satán y epílogo de peter howard gilmore actual sumo sacerdote de la iglesia de satán originalmente publicado en 1990 make is right se cita y parafasea en el libro de 1969 de la vey la biblia satánica que es aceptado universalmente por los eruditos religiosos como el documento fundador de la religión llamada satanismo en los años siguientes mesner a menudo aparecía en radio free satán un programa de radio por internet estrechamente relacionado con la iglesia de satán noveno el sitio web original del templo satánico enumeró al niel break como el fundador aparentemente esta fue una campaña de desprestigio que fue eliminada unos meses después ya que en el break es en realidad el fundador de smart quien ha tenido una larga disputa pública con dog mesner un alias utilizado desde mediados de los años 90 por douglas músico décimo el templo satánico es una marca registrada de united federation of church que está registrada como douglas mísico reason allianz es una organización religiosa sin fines de lucro también registrada en douglas mísico en la misma dirección onceavo reason allianz pagó las facturas y proporcionó la documentación 501 c3 en apoyo al after school satán club del templo satánico en citron sin embargo su propio sitio web afirma que no creen en que las organizaciones religiosas estén exentas de impuestos en 2019 revirtieron esa posición solicitando y recibiendo el estado de excepción de impuestos con el registro como iglesia cristiana doceavo el sumo sacerdote original del templo satánico brian werner afirma en su vídeo de renuncia 2014 que el templo satánico es una organización política que no tiene nada que ver con el satanismo werner afirma que las personas reales detrás del templo satánico no tienen ningún interés o conexión con el satanismo un reclamo que repite book being treceavo los portavoces del templo satánico dicen que no tienes que ser un satanista para unirte al templo satánico simplemente necesitas apoyar sus esfuerzos políticos catorceavo el caso del monumento de los diez mandamientos de okalaoma fue ganado por aclu que representa a dos cristianos opuestos al monumento el templo satánico y su monumento a baphomet no estuvieron involucrados en el caso sin embargo reclamaron la victoria públicamente una narración intencionalmente confusa recogida por muchos medios de comunicación esta táctica se ha convertido en y para el templo satánico quinceavo a mediados de 2018 los capítulos más grandes del templo satánico en los estados unidos y el mundo así como el portavoz jets blackmore y el miembro del consejo nacional nikki mongo cortaron públicamente los lazos con el templo satánico citando diferencias políticas así como el sexismo interno y el abuso desenfrenado 16 marido la mujer en el centro de la campaña de derechos reproductivos del templo satánico en missouri se retiró del caso una semana antes de que fuera desestimada y presentó su propia cuenta acoso y amenazas del templo satánico contexto de antecedentes en el templo satánico duc misico alias doug mensner como lucien graves ha afirmado que el templo satánico no tiene linaje compartido con la iglesia de satanás aunque estuvo públicamente asociado con muchos miembros y proyectos de la iglesia satanás en la década anterior al lanzamiento del templo satánico el templo satánico usa imágenes y lenguaje obviamente inspirados por publicaciones y marcas registradas bien documentadas de la iglesia de satanás que son lo suficientemente diferentes como para evitar problemas legales pero lo suficientemente similares como para causar confusión pública de hecho los medios hacen referencia al templo satánico como la iglesia de satanás y hay evidencia de que las personas que se unen el templo satánico piensan que se han unido a la iglesia de satanás la navaja a afectar de hogan sugeriría que esto no es involuntario al examinar su sitio y las declaraciones públicas debe quedar claro que el templo satánico no tiene creencias consistentes ni creencias profundas y no está practicando la religión mundialmente reconocida al satanismo establecida por la veía en 1966 sino que utiliza el término satanismo y popularmente asociado imágenes como un medio para llamar la atención de los medios también es totalmente plausible que expecta con films todavía está en producción del largometraje falso para el que comenzaron a emitir en 2013 actualización de abril de 2019 el satanismo como una religión reconocida el satanismo como religión y filosofía se codificó por primera vez en 1966 cuando anton lavey fundó la iglesia satanás antes de esto los términos satanistas y satanismo se usaban principalmente como insultos y un medio de condena como herejía por los cristianos sin ninguna definición específica los eruditos religiosos están de acuerdo en este punto y aunque muchas personas han afirmado tener conocimiento de las tradiciones satánicas secretas de larga data nunca se ha presentado evidencia para confirmar estas declaraciones estas afirmaciones han sido investigadas y examinadas cuidadosamente y la comunidad académica las considera fraudulentas como el satanismo es un nuevo movimiento religioso reconocido es importante mantener una comprensión de lo que es y lo que no es satanismo el pánico satánico en las décadas de 1980 y 1990 es evidencia de una distorsión intencional de esta religión ya que el concepto de una conspiración de satanistas asesinos fue promovido principalmente por cristianos evangélicos y adoptado por los medios de comunicación de todo el mundo la policía desmintió las afirmaciones de los evangelistas pero no antes de que muchas personas se convirtieran en víctimas de acusaciones falsas de abuso sacrificio y secuestro ritual de niños algunos cristianos a pesar de las cinco décadas de un sistema de creencias claramente definido llamado satanismo expuesto por una organización mundial todavía usan este término para hacer referencia a cualquier acto o creencia que consideren malvada o simplemente contraria a sus propias creencias los miembros mal informados de las agencias de aplicación de la ley y los periodistas a menudo creyentes en alguna forma de cristianismo también continúan falseando la religión del satanismo si la definición de satanismo no se mantiene clara cualquier persona inestable o loca que trabaje desde un contexto cristiano podría afirmar que sus acciones se debieron a las autodenominadas creencias satánicas lo que implica criminalmente a los adherentes reales y abiertos del satanismo al público en general a las personas quienes generalmente no están familiarizadas con las creencias y principios del satanismo religioso el reciente caso de la asesina amanda barbour la iglesia de satanás trabaja públicamente para mantener una comprensión clara de la naturaleza atea individualista y respetuosa de la ley del satanismo y consulta regularmente con la policía así como con investigadores periodísticos y académicos para este fin